Shalom, shalom, estamos desde la yeshiva Tefilah Emet, quien está en la liatko en Ben-Shahar, también de la yeshiva, que estamos continuando el estudio acerca de lo que vimos en la clase anterior, de la Shonjara. En esta ocasión vamos a ver los 31 mandamientos de la Torah, que se violan cuando hablamos de la Shonjara. El Hafez Haim enumera 31 mandamientos que pueden ser violados cuando una persona habla o escucha la Shonjara. Y el número de transgresiones varía según las circunstancias, pero en cada ocasión en la que se habla de la Shonjara se violan muchos de estos mandamientos. Si iniciamos con los 17 mandamientos que son negativos, que se violan cuando hablamos de la Shonjara. Entonces, el mandamiento número 1 lo encontramos en Bayikra 1916, mandamiento negativo. Dice que no vayas como chismoso entre tu pueblo, ni te pares frente a la sangre de tu prójimo. Yo soy HaShem, Bayikra 1916. Este es el mandamiento principal en contra de la Shonjara. El mandamiento número 2, mandamiento negativo, lo encontramos en Shemot 23.1. Y dice, Titsashema Sho, no profieras un reporte falso. Esto nos indica la prohibición de hablar o aceptar la Shonjara. El tercer mandamiento, lo encontramos en Devarim 24.8. Hishamer Venegah Hatsarat. Ten cuidado en lo que concierne a la lepra. El Sifri explica que este versículo se refiere a la Shonjara, el cual es castigado con lepra. Mandamiento, cuarto mandamiento, mandamiento negativo. Lo encontramos en Bayikra 19.14. Dice, no maldecirás al sordo ni pondrás un tropiezo delante del ciego, pero temerás a tu Dios, yo soy HaShem. Esto lo encontramos en Bayikra 19.14. Y habla cuando uno acusa al otro porque al hablar la Shonjara viola este precepto. Cuando uno habla mal de alguien, está maldiciendo al sordo, ya que la otra persona no lo oye cuando se habla mal de él. Mandamiento, número 5. Mandamiento negativo. Lo encontramos en Devarim 8.11. Hishamer Leha Pen Tishkaj Et Hashem Eloheha. Dice, ten cuidado de no olvidar a Hashem tu Dios. Está prohibido ser arrogante. Alguien que ridiculiza a otras personas está motivado generalmente por su arrogancia y por sentirse superior a los demás. El arrogante se olvida de Hashem y arremete en contra de otros. Mandamiento, número 6. Mandamiento negativo. Lo encontramos en Bayikra 22.32. Y dice, Dice, no profanes mi santo nombre y seré santificado en el pueblo de Israel. Yo soy Hashem que lo santifica. Como dije, está en Bayikra 22.32. Y está prohibido hacer Hirul Hashem o profanar el nombre de Hashem. Si una persona comete una transgresión sin obtener placer físico de ella, se considera que está revelando en contra de Dios. Y en consecuencia se considera como Hirul Hashem. El que habla la Shonjara es parte de esta categoría. Mientras más se estudia, esta persona mayor es Hirul Hashem cuando se habla la Shonjara. Mandamiento, número 7. Mandamiento negativo. Lo encontramos en Bayikra 19.17. No odies a tu hermano en tu corazón. El que habla la Shonjara generalmente odia a la otra persona, pero no sería capaz de mostrarlo delante de esta persona. Por eso, habla la Shonjara para cuando no lo escucha. El que odia a otro transgree este precepto constantemente, ya que el odio está en su corazón en cada momento. Octavo mandamiento, mandamiento negativo. Lo encontramos en Bayikra 19.18. Loti con veloti tor et benei ameha. Dice, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Muchas veces se habla la Shonjara ya que se quiere vengar del otro que usted considera que le ha hecho algún daño. Y este mandamiento nos habla más que todo sobre la venganza. No te vengues ni guardes rencor en contra de tu pueblo. Muchas veces se habla la Shonjara ya que se quiere vengar de otro ya que usted considera que le ha hecho algún daño. En este se enfoca sobre la venganza. Ahora, en el noveno mandamiento, que es el mandamiento número nueve, mandamiento negativo, está el mismo. Loti con veloti tor et benei ameha. Es el mismo, es el Bayikra 19.18. No te vengues ni guardes rencor en contra de los hijos de tu pueblo. Este es el mismo mandamiento, pero en la segunda parte que dice ni guardes rencor. El primero, o sea el octavo, decía no te vengues. Y ahora este hace énfasis en no guardes rencor. Que está en Bayikra 19.18. Cuando uno recuerda y dice algo malo que la otra persona hizo en su contra, se viola esta prohibición. Loti con veloti tor et benei ameha. No te vengues ni guardes rencor en contra de tu pueblo. Ahora, mandamiento número diez, mandamiento negativo. Lo encontramos en Devarim 19.15. No se levantará un solo testigo contra una persona por cualquier transgresión o por cualquier pecado. Devarim 19.15. El que habla la Shon Hara de otra persona lo hace muchas veces como testigo único. Es decir, nadie más vio la falta del otro. Si un solo testigo declara contra una persona en el Beidin sobre el asunto no financiero, este viola esta prohibición además de ser culpable de la Shon Hara. Ahora, mandamiento número once, mandamiento negativo. Lo encontramos en el libro de Shemot 23.2. Lo, ti, je, are, ja, are, ravim, le, ra, ot. Lo, ti, je, are, ravim, le, ra, ot. No sigas a la multitud para hacer el mal. Esto está en el libro de Shemot 23.2. El que se une a un grupo para hablar o para escuchar la Shon Hara viola esta prohibición. Este sí está claro. Mandamiento número doce, mandamiento negativo. Lo encontramos en el libro de Batmir Bar 17.5. Para que no actúes como Korach y su compañía, está prohibido mantener disputa según el Sabedrin 110.a. Si usted causa una disputa al relatar la Shon Hara, usted viola este precepto. Mandamiento número trece, mandamiento negativo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 25.17. Y dice Y dice No se lastimen uno al otro, pero temerán a vuestro Dios, pues yo soy Hashem, vuestro Dios. El que hace daño o insulta a otro a través de la Shon Hara viola esta mitzvá. Mandamiento número catorce, mandamiento negativo. Lo encontramos en Vayikra 19.17. Has de reprender a tu prójimo y no cargarás pecado a causa de él. Cuando se reprende a alguien, se debe hacer con delicadeza, de tal manera que no se le cause vergüenza. Si usted habla a la Shon Hara sobre una persona en su presencia y la vergüenza, usted viola esta prohibición. Mandamiento número quince, mandamiento negativo. Lo encontramos en el libro de Shemot 22.21. No causes aflicción a ninguna viuda o huérfano. Si usted habla a la Shon Hara sobre viudas o huérfanos en su presencia, sin importar su posición social o económica, usted viola esta prohibición. Mandamiento número dieciséis, mandamiento negativo. Lo encontramos en el libro de Batnidbar 35.33. No contaminen la tierra donde ustedes están porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede ser limpiada de la sangre que fue allí. derramada, sino por la sangre del que la derramó. Lo repito, está en Batnidbar 35.33 y este versículo nos prohíbe alabar a un transgresor. Lo repito, no contaminen la tierra donde ustedes están porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede ser limpiada de la sangre que fue allí derramada, sino por la sangre del que la derramó. Y este versículo prohíbe alabar a un transgresor. Mandamiento diecisiete, mandamiento negativo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 19.14. Lo Takalel de Jerez. Lo Takalel Jerez. No maldigas a un sordo. Cuando usted habla la Shonhará sobre alguien, al estar enojado, usted se puede sentir dispuesto a maldecirlo. Y aquí terminamos los diecisiete mandamientos negativos que se violan al hablar la Shonhará con sus referencias en la Torah. Ahora vamos a hablar de los mandamientos positivos que son catorce y vamos a seguir enumerándolos. Entonces, mandamiento número dieciocho, mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Debarim 24.9. Dice, recuerda lo que Hashem, tu Dios, le hizo a Miriam en el camino cuando salieron de Egipto. La Torah nos manda a recordar el castigo de Miriam que Miriam recibió por hablar la Shonhará sobre Moshe Rabenu. Mandamiento número diecinueve, mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 19.18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Al hablar o escuchar la Shonhará, la persona muestra que no ama al prójimo. Cualquiera que habla o acepta la Shonhará viola este mandamiento. Mandamiento número veinte, mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 19.15. No cometas injusticia al juzgar, juzgará a tu prójimo con justicia. No cometas injusticia al juzgar, juzgarás a tu prójimo con justicia. Esta mitzvá nos indica que debemos dar el beneficio de la duda a alguien cuando lo vemos hacer algo que puede ser interpretado a su favor. Al hablar la Shonhará, no juzga con justicia al prójimo. Mandamiento número veintiuno, mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 25.35. Si tu hermano empobrece y pierde la habilidad para mantenerse a sí mismo junto a ti, tú deberás ayudarlo, aunque sea un extranjero o un transeúnte, para que pueda vivir contigo. Si usted habla la Shonhará y como consecuencia de esto la persona pierde su trabajo y fuente de ingresos, usted ha violado este mandamiento. Mandamiento número veintidós, mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 19.17. Has de reprender a tu prójimo. Si alguien le habla a la Shonhará y en lugar de reprenderlo, usted le presta atención a su relato, usted viola este mandamiento. No deje que la persona termine su relato. Debe pararlo inmediatamente, ya que cada palabra es un pecado adicional. Mandamiento número veintitrés, mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Debarim 10.20. Hubo tibak. A él debes adherirte. Cuando nos juntamos con Talmid Jajamín, estudiosos de la Torah, cumplimos esta misbad. Si nos juntamos con aquellos que hablan a la Shonhará, violamos esta misbad. Mandamiento número veinticuatro, mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 19.30. Humidashitiraú. Temerán mi lugar sagrado. La sinagoga o un beit midrash son considerados como un midash mit. Un beit hamidash chico. Según Yereim 344 y la Mishna Berura 151.1. Cualquiera que hable o escuche hablar la Shonhará en una sinagoga o en un beit midrash, viola este mandamiento. Mandamiento número veinticinco, mandamiento positivo. Mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 19.32. Levantate delante de las canas y respeta a los ancianos. Debemos honrar a un sabio de la Torah, aunque no sea mayor de edad. Y a un anciano, aunque no sea sabio de la Torah. Si alguien habla la Shonhará sobre un tal midjaján o sobre un anciano en su presencia, viola esta mitzvá. Mandamiento número veintiséis. Mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Vayikra 21.8. Y dice, deberás santificarlo porque Él ofrece el pan de tu Dios. Él será santo para ti porque yo, Hashem, el que santifica, soy santo. Deberás santificarlo porque Él ofrece el pan de tu Dios. Él será santo para ti porque yo, Hashem, el que te santifica, soy santo. Esta mitzvá nos obliga a mostrar el respeto por los kohanim, miembros de la familia de sacerdotes. Si usted habla mal o habla la Shonhará sobre un kohen, usted viola este mandamiento. Mandamiento número veintisiete. Mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Shemot 20.12. Honrarás a tu padre y a tu madre. El que habla la Shonhará de sus padres o de un hermano mayor, viola esta mitzvá. Mandamiento número veintiocho. Mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Debarín y es veinte. Dios está consciente de cada movimiento que hacemos. Alguien que es descuidado con su habla y habla la Shonhará viola este mandamiento. Hashem está consciente de cada movimiento que nosotros hacemos. Si alguien es descuidado con su habla y habla la Shonhará viola este mandamiento. Mandamiento número veintinueve. Mandamiento positivo. Lo encontramos en el libro de Debarín 6.7. Y las enseñarás las palabras de la Torah a tus hijos y hablarás de ellas cuando se encuentre sentado en tu casa. Y cuando vayas en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Están Debarín 6.7 y son las palabras que se encuentran en el Shemot. Cada palabra de Torah que usted estudie, usted cumple esta mitzvá. Y por cada palabra de la Shonhará que hable, usted es culpable de anular el estudio de la Torah. Se llama Bitul Torah. Al no utilizar su tiempo para estudiar Torah. Cada palabra de Torah que usted estudie, usted cumple esa mitzvá. Y por cada palabra de la Shonhará que hable, usted es culpable de anular el estudio de la Torah. Al no utilizar su tiempo para estudiar Torah. mandamiento número 30 mandamiento positivo lo encontramos en el libro de Shemot 23.7 dice te alejarás de toda mentira y no mates al inocente y al justo pero no justificará el culpable cuando se habla la shonjara y se mezclan detalles que no son verdad se transgrede esta prohibición mandamiento número 31 mandamiento positivo lo encontramos en el libro de Devarim 28.9 dice y Hashem los pondrá como un pueblo santo para él como les ha prometido si ustedes cumplen con la mitbos de Hashem vuestro Dios y van en sus caminos debemos imitar lo que las tribus de Dios así como eres compasivo nosotros también debemos ser compasivos eso lo encontramos también en el libro de Shabbat 133 B uno de los atributos de Hashem es su odio por la shonjara cuando hablamos la shonjara violamos esta mitzvah o sea lo que debemos imitar son los atributos de Hashem como dije así como eres compasivo nosotros también debemos ser compasivos ahora el el atributo o uno de los atributos de Hashem es su odio por la shonjara entonces debemos tratar de evitar lo más posible violar esta mitzvah pero existen cuatro cuatro maldiciones que recaen sobre aquel que habla la shonjara entonces maldición maldición número 1 mandamiento número 32 lo encontramos en el libro de Devarim 27.4 Devarim 27.4 Arur Maquer Rehu Batzater maldito el que le pega a su amigo en secreto cualquiera que habla la shonjara hace exactamente esto le pega a su amigo en secreto mandamiento número 33 maldición que recae sobre la persona que habla la shonjara lo encontramos en el libro de Devarim 27.18 la palabra hebrea para maldición es Arur y dice Arur Masik Gebul Rehu Veamar Calhaam Amén Dice maldito el que confunde al ciego en el camino al causar que otros oigan hablar la shonjara los hacemos pecar y estamos confundidos confundiendo a un ciego con pecados perdón leí el Devarim 27.17 el 18 el 18 Arur Masik Iber Vadarek maldito el que confunde al ciego en el camino al acusar que otros oigan hablar la shonjara lo hacemos pecar y estamos confundiendo a un ciego con pecados para mandamiento número 34 maldición que recae sobre la persona que habla la shonjara lo encontramos en Devarim 27.26 Arura Sher Loyakim Ed Dibre Hatorah Hatzol La Sot Otam Veamar maldito el que no apoye las palabras de esta Torah para cumplirlas aquel que habla la shonjara habitualmente se hace pasible de esta maldición mandamiento número 35 maldición para el que habla la shonjara lo encontramos en Devarim 27.16 Arur Macle Abi Veimo maldito aquel que le pega a su padre o a su madre el que habla la shonjara de su padre o de su madre Dios nos libre de esto se hace pasible de esta maldición y estas son las cuatro maldiciones que recaen sobre las personas que hablan la shonjara entonces vimos los mandamientos negativos que se violan al hablar la shonjara los mandamientos positivos que se hablan al hablar la shonjara que son 17 negativos y 14 positivos y los cuatro mandamientos que son que se violan o las maldiciones que recaen hacia la persona que habla la shonjara entonces son 31 más cuatro maldiciones bueno espero este estudio les sea de bendición que les hablo liat koem ben shahar talmid de la yeshiva tefila emet y shalom la shonjara Música Música